Está por acá, me agradezco mucho que estaba, y es un puentero madrugador también, o te vas a rajar Octavio Orijalva, ¿cómo estás? No, muchas gracias Luis Alberto, buenos días a ti y a todo tu auditorio, y desde luego felicitarte por este nuevo escenario, esta nueva forma de hacer, de difundir tu proyecto, estamos ahí escuchándote diario, como bien lo sabes, ahora en una plataforma digital, y de luego quiero decirte que se escucha y se ve muy bien. Gracias, sí, evolucionamos, nos fue mejor en todos los aspectos de imagen y sonido. Claro que sí, ese es el término, evolucionar, por ahí lo dijo alguien y creo que estoy totalmente de acuerdo. Fue la gobernadora, fíjate, no es por nada, pero conceptualizó muy bien, dijo, felicidades por esta evolución, y nosotros ya habíamos dicho, conviamos y no vamos, y la gobernadora le pegó al clavo, y sí, es decir, fue ese un cambio para mejorar, y el auditorio sigue ahí, el auditorio ha estado intacto, obvio, falta ir, viene otra campaña, otro despliegue, no nos quedamos conformes, porque hay gente todavía que no está del todo en la tecnología, pero la gran mayoría, que era por tecnología, digo, nuestros públicos, era whatsappero, facebookero, tuitero, todo eso ahí está, es decir, todo eso. Ahí se escuchan diarios, cómo está regresando tu audiencia. Exactamente, rapidísimo, y rápido, porque, pues, por lo menos ya estamos aquí, pero a ver, ¿qué nos traes de invitación, mi estimado? Porque Octavio Grijalva siempre es consejero, es puentero madrugador de los que nos saludan, RT, que nos ayuda a despertar a la audiencia, y también él es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Octavio. Así es, Luis Alberto, gracias por el espacio que nos estás brindando, traemos un tema de importancia para la ciudadanía, que tiene que ver precisamente con una actividad sustancial del Instituto Estatal Electoral, y la idea es precisamente difundir una convocatoria recientemente aprobada por Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la designación de las ciudadanas y los ciudadanos que deberán de integrar los próximos consejos distritales y municipales en la entidad. Es por ello que a través de este espacio que nos brindas, que queremos pedir a la ciudadanía que atienda esa convocatoria que ya se encuentra en el portal del Instituto, el portal oficial del Instituto Estatal Electoral, para que forme parte de las nuevas autoridades electorales que habrán de encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del prójimo proceso electoral a celebrarse el día 1 de junio del 2018, donde se renovarán los 72 alcaldías y las 33 diputaciones. ¿Cuántos son? Son 72 consejeros, consejos municipales y 21 consejos municipales, para la renovación en el caso de los distritos de 33 diputaciones. De la mayoría relativa y de representación proporcional. ¿Quién entra en esto? ¿Para quién va dirigido esta dirección? Estar dirigida a la ciudadanía, es la participación ciudadana la que estamos convocando a que se registra, que atienda la convocatoria que tenemos en el sitio oficial del Instituto, que es www.iesonora.gov.mx, que también ya se distribuyó en todo el estado en zonas de alta afluencia y que está también pegadas en las oficinas que ocupan las bibliotecas municipales en cada una de las entidades, en cada uno de los municipios, que van a ser precisamente donde estamos pidiendo a la ciudadanía que acuda para hacer el registro correspondiente y que entreguen la documentación atinente que establece claramente la convocatoria, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? La convocatoria está ya en la página de internet precisamente el mismo día que aprobamos en Consejo General la convocatoria y se inició el proceso de inscripción el 19 de junio y concluirá el día 3 de julio del año en curso. ¿Por qué es importante participar? Es importante participar porque en principio los consejos distritales y municipales se integran precisamente con ciudadanos. Entonces necesitamos que los ciudadanos se inscriban, necesitamos que participen para tener la cantidad suficiente para hacer la elección del número de ciudadanos que habremos de elegir para integrar esos consejos distritales y municipales. Entonces es una actividad importantísima sustantiva que estos ciudadanos habrán de realizar, que forma parte sustantiva del trabajo del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, porque precisamente ellos son los que se cargan de organizar, de calificar incluso la elección de los ayuntamientos, en este caso de los 72 ayuntamientos que se habrán de renovar y de los 33 diputaciones. Ellos son los que se encargan precisamente el día de la jornada electoral, hacen el cómputo electoral, califican la elección y entregan las constancias de mayoría, ya sea a la planilla ganadora en casos de ayuntamientos o al candidato electo por mayoría relativa en los distritos electorales. La importancia de esto. ¿Hay algún pago? Disculpa, la gente de repente. Sí, Luis Alberto. De hecho, la ley establece una dieta para los consejeros. Es una dieta que hasta ahorita no la hemos puesto. Quizás se suba un poco más de lo que fue la elección pasada. La verdad, sí sabemos que es un gran esfuerzo el que hace la ciudadanía y sí queremos que tengan una compensación acorde precisamente a su función. ¿Aproximado, por ejemplo? Estamos entre 6 o 8 mil pesos mensuales para los consejeros. ¿De horario lunes a viernes? Sí, no es un horario cuando ya instalamos los consejos distritales y municipales. Ya están sujetos a los horarios precisamente que la misma ciudadanía a través de las solicitudes que llegan a cada uno de los consejos, ellos tienen que atender, tienen que hacer mensualmente las sesiones ordinarias y las extraordinarias que requieran las solicitudes de los partidos políticos que en cada consejo distrital y municipal tiene cada partido político un representante. Entonces ahí se dan una serie de situaciones que forman parte de la vorágine del proceso electoral y que precisamente sus consejos distritales y municipales deben de atender, además de una relación directa de supervisión que tenemos nosotros como consejo general hacia los consejos distritales y municipales. ¿Hasta cuántas personas son en total? De los 72, me explicas, de los 21, pero ¿cuántas en sí es la contratación? Porque digo, es una oportunidad de trabajo para toda la gente que dice que no hay. Digo, es una oportunidad de emplearse, de participar en democracia. Te vamos a estar ayudando todas las veces que sea necesario para recordar esto. Es muy importante, en verdad, este anuncio. Claro, claro que sí, Luis Alberto. De hecho, la primera etapa es la de inscripción que, como te comento, inició el día 19 de junio y concluye el 3 de julio. Los horarios de inscripción son de 8 de la mañana a 15 horas de la tarde, a 3 de la tarde. Entonces, ¿a dónde tienen que acudir? Tienen que acudir los aspirantes a las oficinas de las bibliotecas municipales que hay en cada uno de los municipios. Pero previamente hay que entrar a lo que es la página de internet del instituto para bajar los formatos que ahí se encuentran en la página. Los deben de imprimir, los deben de llenar y trasladarse a esas bibliotecas para hacer presencialmente el registro correspondiente. Incluso pueden hacer un registro en línea, un preregistro en línea. Ya una vez que tengamos el listado, te estoy comentando más o menos lo que es el proceso de selección que vamos a seguir como instituto, que es el registro. Una vez que las personas ya estén registradas, se remiten las constancias de registro al Instituto Estatal Electoral para que nosotros hagamos alguna revisión. Si hay alguna omisión involuntaria y aparte de parte de algunos aspirantes, les vamos a dar un término de cinco días para que las subsanen. La idea es que participe la gente, no vamos a poner trabas, al contrario, se les va a facilitar todo el trámite correspondiente. Una vez que tengamos el registro de los aspirantes, se publicará en la página de internet, se les notificará a cada uno de los seleccionados y se abrirá una segunda etapa, que es la etapa de examen de conocimientos electorales. Queremos que los próximos autoridades electorales municipales y distritales tengan los conocimientos básicos que deben de tener, como cuáles son sus obligaciones, sus derechos, qué pueden y qué no pueden hacer siendo consejeros. Capacitación previa, pues. Capacitación, así es. Me parece muy bien. Pues para cerrar, ¿dónde más información? Es una gran oportunidad. Así es. Y me preguntas cuántos habrán de designarse. Tenemos, vamos a designar 411 consejos, consejeros municipales. ¿En todo el estado? En todo el estado. Y 168 consejeros distritales. Un total de 579 ciudadanos que habrán de formar parte de las nuevas autoridades electorales para el próximo proceso electoral. Ahí está. Invitan a 579 ciudadanos que quieran trabajar en pro de la democracia. Hasta 8 mil pesos pudieran ganar. Y con horarios, pues, que van a estar al servicio de una institución de mucho prestigio, como es el Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque sacó la elección de Sonora sin ningún contratiempo. Sacó una buena elección. Es una institución, yo creo, de las instituciones de mayor prestigio, de las que quedan. Hay que arroparla. Hay que ayudar al instituto para que siga con esa labor. Y yo creo que sí es muy importante esta invitación, Octavio. Entonces, ¿cuándo se cierra? Ya para volver. Se cierra el día 3 de junio, de julio, a las 15 horas de ese día. Muy bien. Y pues invitamos a la ciudadanía que participe, a que abra la página de internet, www.iesonora.gob.mx o acuda a los centros, precisamente, de inscripción, que son las bibliotecas municipales, a excepción de Hermosillo, que tenemos la Biblioteca Central número 1 y además en la oficina del Instituto Estatal Electoral para las inscripciones. Muchas gracias, Octavio. Te volvemos a invitar. Muy bien. Con nuestra amiga Wendy, nos coordinamos y con Sandra para volver a invitar el mero día que cierre, porque son 579 oportunidades para participar en democracia y pues emplearse. 579 puestos, hay que decirlo. Temporales, pero con muy buena experiencia en su formación cívica, política y social. Muchas gracias. Gracias, Luis.